A partir de una reciente instrucción presidencial, la estrategia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, será la regularización y la flexibilidad, informó su director general, Carlos Martínez. Este programa de regularización va a ser muy importante porque va a permitir verdaderamente que las familias sean propietarias de la tierra donde viven del patrimonio y eso va a liberar la posibilidad de que tengan palancas económicas para que las familias crezcan, para que puedan tener otros créditos, para que puedan usar la propiedad como colateral. Esta parte de la flexibilidad es lo que a mí me preocupa, o sea, como modelo ya de, digamos, hipotecario, creo que sí tenemos que transitar hacia una flexibilidad, hacia cambiar el chip completamente en relación con el trabajo. Yo creo que la flexibilidad te lleva a la posibilidad de que tu cartera vencida sea prácticamente cero, o sea, mientras tú le das opciones al trabajador, llega a voluntad de pago, el trabajador te ha puesto a que va a hacer hasta lo imposible para poder pagar, porque la cultura de los trabajadores mexicanos, la cultura del trabajador formal, es una cultura del pago. Esta estrategia sirve para garantizarle a los derechohabientes que jamás perderán su patrimonio, aunque queden sin empleo o enfrenten dificultades económicas durante el plazo del crédito. Lo que empezó a pasar es que durante el sexenio de Fox y Calderón, sobre todo en Calderón, aumenta de manera desmedida la colocación de créditos sin un criterio urbano, sin un criterio de calidad. Hoy en Morosidad hay 300 mil trabajadores. Ahorita estamos buscando abrir los canales de comunicación con los trabajadores, buscar que haya esta mediación, decirle al trabajador, oye, acércate con nosotros, vuelve a confiar en el Infonavit. En entrevista con Notimex, reconoció que están trabajando para que el nuevo programa de apoyo social del Infonavit inicie en agosto. Desde que empezó esta administración, hay que recordar que paramos la subasta de vivienda, paramos los juicios masivos, entonces ya se acabó, es el nuevo programa de apoyo social del Infonavit. Y ahí ese ya pasó por uno de los comités de trabajo del consejo y nosotros esperamos que en el siguiente consejo de administración ya se pueda aprobar este nuevo programa. Estaremos pensando en que a partir de agosto ya aplicará el nuevo programa de apoyo social del Infonavit. La idea es que el trabajador tenga opciones para pagar y aquel que haga su aportación con puntualidad resulte privilegiado. Hoy solo se le ofrece una opción y el punto es llegar a ofrecer hasta 13 o 14 opciones para poder mantener su patrimonio. La idea es privilegiar el pago del trabajador. Vamos a premiar a los que hayan pagado al menos el 90%, privilegiando e incentivando el pago puntual. Y a los que tengan problemas de pago, les vamos a hacer todo este programa de apoyos para darles opciones y que no caigan nunca en un asunto jurídico que pueda derivar en que les quiten la casa. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.